Todavía no. 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 para preparar eso. Necesito tiempo para preparar eso. Me quedé sin manar. Necesito tiempo. ¿Qué pasó, pues, mamá, güey, vaso? Te supo, mamá, güey, vaso. Aquí está. Hace ratico estaba, pero estaba haciendo antes de dejar ahí, FK. Ah, corrazo, te pude invitar. Ajá. Está ahí. Intentándole lo de las pruebas que ya está la otra semana. Ah. Ahí está ahora. Ahí te dan un montón de recompensas, ¿verdad? Sí. ¿Está bien? Sí. Ah, bueno, a mí me dieron, por lo que sí le hice en salitario, porque tú no le hiciste en salitario, ¿no? No, 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 no. Vaya, venga. Te dan cuatro alijos. Vamos a intentar. Aunque creo que sí, a mí me dan también las recompensas. La otra vez también creo que me dieron como un alijo, pero era el normalito, el azul. Sí. Ahí te dan objetos legendarios y... y todos son nivel coto, que digo, 9-25. Pero bueno, a mí solo me sirvió uno de todos los que me dieron por el poder. Me acuerdo, otra cosa. Ah, ya me las di. O bueno, no sé. Ah, me salió el de 3. Ahí a mí me salió por llegar a Digno, algo así. Ah, no, sí. Sí me las dieron. Eran como cuatro alijos legendarios. Sí, eso es por haberlo hecho en grupo los dos. Pero ese día no me habían dado nada. Sí, qué raro es. Ah, será por lo que no estábamos en el mundo, sino en el sushi. Puede ser. No, pero igual lo salicimos en grupo. O sea, te deberías. No, sino que no. No me dieron las recompensas. ¿Los alijos no te dieron en serio? No. Solo me dieron un azul. Qué raro. Y ahora, ¿para dónde voy? Todavía no. Yo estoy aquí haciendo la... Uy, ya casi acabó esto. Me traigo solo para... o para cogecirle. Ya faltan dos minutos. Ahí va, mosca. Todavía no. Todavía no. Ya, la verdad, no sé ni la que estoy haciendo. Ya, la verdad, no sé ni lo que estoy haciendo. Caminando al pendejo ahí, matando a todo ese mudo Es la tarjeta entre la marea ahí, ahí sí, hice un tanto Te le sacaste los materiales del Gregorito Sí Te necesito a pies para el poder ¡Msss! Msss! Seis minutos Se va matar Yo soy el hechicero, que juegues Ves, spamean rápido los enemigos Uy, sabe, empujas Vete rápido, puta Ay Ahora cuando te voy, no se AHHHHH AHHHHH Que llega, putitos Que revivan otra vez estos sueños Todavía no ¿Cuánto tiempo es esto? Son 7 minutos Eh, ya se acabó Otra vez digno Pero llegué a 275 XD